De última hora, las estrellas expuestas ante el público y los medios de comunicación. Te presentamos la conferencia de prensa en Zaps Grupero. Es un día muy importante para la banda sinalense Los Recoditos, pero también es un día muy importante para Luis Ángel Franco, el flaco como todo el mundo lo conoce, porque queremos dar la noticia oficial de algo que ustedes probablemente hace un par de meses habían escuchado por ahí, de que sí, sí, que sí, no, que sí, que sí, que no. Entonces, el día de hoy quisimos compartirlo con ustedes, que fuera de una manera oficial, pues queremos agradecer también a Luis el hecho de que haya formado parte de esta agrupación por 16 años, que se haya entregado incondicionalmente arriba y abajo del escenario. Bueno, ese es el motivo de la invitación para todos ustedes, así que de antemano muchísimas gracias. Le voy a pasar el micrófono a Luis, al flaco, como todos los conocen, para que también obviamente él les platique un poquito, pues de esta ilusión, este sueño, estas nuevas ganas de querer seguir creciendo y evolucionando dentro de la música, pero ahora ya no de una manera grupal, sino de una manera de solista, ¿no? Así que Luis. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. De verdad que me siento muy contento. El día de hoy tengo sentimientos muy encontrados. Obviamente por dejar una agrupación que durante muchos años fue mi casa, una agrupación donde viví muchos momentos bonitos y sobre todo quisiera dejar muy claro que estoy muy agradecido porque hace 16 años que se me dio la oportunidad de pertenecer a esta gran banda y dentro de esos 16 años han pasado cosas muy, muy, muy bonitas, pero sobre todo el que hayan creído en mí, esos muchachos que estábamos apenas empezando aquella bonita aventura en una segunda generación, como se le llamaba a la banda Los Recoditos. Hoy en día estoy muy agradecido. Hay cosas muy interesantes y muy bonitas, tanto para la banda Los Recoditos como para un servidor. Voy a descansar un tiempo, tengo que descansar un tiempo, son ya 20 años de carrera en los que yo he estado arriba de los escenarios y empiezo una etapa diferente en mi vida. Quisiera de alguna manera agradecer a la empresa, a la señora Chuyita Lizárraga, a Poncho, a todos los que tienen que ver con lo que uno estuvo haciendo durante tantos años aquí. La banda me dio muchas satisfacciones, me hizo ser alguien, creo, importante dentro de la industria, dentro de la música y eso no queda más que agradecerlo. Creo que es lo más importante. Si agradeces, las personas agradecidas somos más felices y pues hoy el día de hoy soy feliz por todo lo que viene para la banda Los Recoditos y para un servidor. Mi contrato legal termina en octubre, pero viene bien el que yo ya no vaya a las presentaciones. Voy a hacer algunas otras cosas diferentes, pero sobre todo creo que lo que más voy a hacer es disfrutar a la familia, a los amigos, hacer cosas que hacía mucho tiempo no hacía. Entonces creo que el alejarme de los escenarios un poquito, el no estar en contacto con el público hasta cierto punto deja un vacío dentro de mí porque es imposible. Tantos años en la música, Poncho, cuando hace ratito que platicábamos me lo pudo decir. Sí lo extraña a uno muchísimo, pero yo lo veo como un respiro nada más, como un stand-by para poder empezar nuevamente con esto que es la música ahora ya de un servidor. Como no sé ni cómo me voy a llamar, ahí luego me dicen cómo. El flaco. La verdad se va un talento, una gran persona y la verdad le deseamos toda la suerte del mundo. Sé que va a brillar por lo que es, por su forma de ser, por el talento que tiene. Se deja de ver incluso en las redes sociales, lo sigue mucha gente y creo que le va a ir súper bien. Se va un talento, pero también entra Rafa que la verdad nos ha demostrado en este corto tiempo que ha sido muy bien recibido por el público. Y se empinó la botella y me contaba sus cosas. Dijo que extrañé a su tierra y que mi abuelo era una gran persona. Dijo que la vida es bella y me dio muchos consejos. La verdad que estuvo buena, la pena que me puse con el viejo. Agradezco y él lo sabe de antemano. Y la neta pues sí siento gacho que se vaya el cabrón, pero pues también de esa misma forma que siento feo, también siento bonito porque sé que él tiene un sueño, el cual infinidad de veces, me platicó infinidad de veces, nos platicó a todos los integrantes de la banda de Los Rocoyitos que él quería ser solista. Entonces, no queríamos que llegue el momento, pues ya llegó, ya es hora de afrontarlo. Ahora a nosotros nos toca la parte de apoyarlo desde acá como fans, ya viéndolo como espectadores. Si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido.